Ella se veía feliz tomándose fotos con el rey de España Galilea Montijo y el rey Felipe VI. Foto, Instagram, Galilea Montijo este sábado México vivió una jornada intensa con la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. En su mayoría hubo un sentimiento festivo por la asunción del primer presidente de la historia, sociedad civil, invitados especiales y hasta famosos, se hicieron presentes en los actos protocolarios y una de las que más llamó la atención fue la presentadora de Aoy, Galilea Montijo. Gali, presumió contenta su presencia en el Palacio Nacional donde el nuevo mandatario mexicano ofreció un banquete a invitados especiales. Junto a su esposo compartió imágenes de su encuentro personalidades como el rey Felipe VI de España. ¡Qué carisma el del rey! escribió la famosa de 45 años. En el Zócalo de la Ciudad de México se realizó el Festival Cultural Amlofest, al que asistió Galilea junto a su esposo, Fernando Reina. Cuando apareció en las pantallas gigantes que proyectaron el discurso de López Obrador y las actuaciones de los artistas, se escuchó un sonoro abucheo según la crónica del diario El Universal. Después del triunfo en las urnas de López Obrador, Galilea se vio inmersa en una amarga polémica. Versiones le endilgaban que había prometido irse de México, si triunfaba el político de izquierda, ella siempre negó haber pronunciado tal cosa. Esa no fue la primera controversia en la que estuvo envuelta la Jalicicense. Punto. Como parte de sus labores en Televisa, ha promovido iniciativas de gobiernos y partidos políticos, lo que le ha ganado animadversión en un sector de la sociedad.